Otros 12 días aumenta la confusión por clases, 12 días, pues no hay ninguna confusión, es toda una campaña de desprestigio, infundir miedo, pero no es porque les importe la salud de los niños, recuerdo a Claudio X. González, que decía que barbaridad a los niños, se quedan sin clases, los niños de Oaxaca, como si le importaran mucho a los niños, no, estaba en contra de la gente y a favor de la privatización de la educación. Ahora es lo mismo, como si les importaran los niños, no, están en contra de nosotros, eso es todo. Mañana, por cierto, para que no haya confusión, van a estar aquí de gobernación, que hicieron un estudio de la UNICEF y de la CEP, para probar el daño que causa el que los niños no asistan a la escuela. Fundado con pruebas, con argumentos, porque todo esto no tiene ninguna fundamentación. Y yo les ofrezco disculpas a un sector de la clase media, les ofrezco disculpas por decir de que se dejan manipular, que no se molesten conmigo, que despierten, que es de sabios cambiar de opinión. No hay argumento, todo es pasional, aunque sea irracional. Sí, pero no.